La Vida Hunde en profundo la nariz sin dejar huellas Aquí vas a seguir hasta morir Está tan cerca de mí, puedo sentirla respirar Sus labios pueden sentir, sus labios pueden perdonar Bajo la mesa, cambio la carta, ganador Pero en tu juego sabrás Sabrás que todo terminó La mala suerte persigue a dónde voy La mala suerte persigue a dónde voy La mala suerte me persigue a dónde voy Ya te aconsejo olvidarte Caricias fieles en momentos de locura Sabes que ya no va a rogarte Cargas el dado y sin pensar El juego llega a su final La mala suerte me persigue a dónde voy La mala suerte me persigue a dónde voy La mala suerte me persigue a dónde voy Dónde voy, dónde voy La mala suerte me persigue a 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 dónde voy ¡Gracias!